Y el contacto y el contacto a nuestro pueblo, que se utilizaron todos los productos que producen tipo de medicinas y programas de salud, por eso se va a ir a la comunidad de las medicinas de generales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.